¿Qué es el plan de elitrificación rural troncal? Que nos auditen, que nos controlen, para que ese plan se cumple, porque hemos dado paso fundamental, planificar, trabajar en conjunto. Bueno, ahora tenemos que empezar a concretarlo y tenemos que pensar que ellos sean los principales controladores de todo este esquema. Cuando hablamos de cooperativas rurales o porcentajes rurales hay que ver todo el ratio que tengan de ruralidad y la mayor cantidad de usuarios están en caminos inaccesibles o tienen un usuario cada dos kilómetros. Por ejemplo, los costos son elevados de operación y mantenimiento, las inversiones ni hablemos. Por eso que hablamos nosotros de apuntalar del Estado como política de Estado, y eso lo hemos acordado con el gobernador de la provincia, reemplazar los troncales rurales. Que también tiene un efecto no solamente en la parte de energía, sino que hay un sinfín de unidades productivas que están en los sectores rurales. Gracias.